Buenas tardes, bienvenidos a este vlog. Acabo de comprarme... Ay, no, perdón, me dio pena grabar, pero les decía... Fuck, estoy pasando al lado de una bocina. Mejor les hablo aquí, cerca. Les decía que acabo de comprar cosas para pintarme el pelo. Y se me ocurrió iniciar un vlog, pero les acabo de decir que voten por si el vlog va a ser en YouTube o en TikTok. Entonces, denme chance, ya tenemos las cosas, ahorita vemos. Ok, ignoren el sonido de la sierra. Bueno, ya se cayó, pero están usando una sierra y si vuelve a sonar, ignorenlo. Eh, ya me arrepentí, les dije que votaran si querían que fuera un vlog largo o uno chico en TikTok. Todos votaron por vlog largo y sinceramente, no sé cómo los voy a entretener mientras me pinto el pelo. Pero les pedí que me mandaran chismes y así por Instagram. Entonces yo creo que voy a estar leyendo eso mientras me pinto la gareña. Tengo miedo, sinceramente ya me arrepentí. Ya compré todo, pero es que ya siento sano mi pelo. ¿Por qué siempre hacemos eso las mujeres? O sea, que empezamos a sentir sano el cabello y decimos, mamita de desgraciarlo. Es como también cuando por fin nos crees el pelo hasta donde lo queríamos y decimos, momento de cortarlo como dura la exploradora. Pero bueno, vamos a raparnos. No, no es cierto. Ya libré mi mesa de manualidades y cosas raras para el canal. Entonces tengo todas estas chucherías de cuando me hice güera. No, es que sí, ya me estoy arrepintiendo, me voy a quedar calva. Bueno, y les voy a enseñar lo que compré. A mí me gusta mezclar colores. No sé, siento que queda mejor que cuando solamente eliges un color. Porque nunca está el color que realmente quieres. Entonces compré esta cosa para que no me dañe tanto el cabello, pues el peróxido y todo eso. Me compré entonces un rubio cobre y un rubio rojo cobre. Ajá, para que no quede ni tan rubio ni tan rojo. Y luego me compré esto porque... Toda la razón por la que me estoy pintando el pelo... Ah, creo que lo voy a esconder. En mi familia nos salen canas muy jóvenes. Y al principio no hay problema porque se nos ven como rayitos. Por eso yo nunca tengo el pelo como parejo. Pero ya se empieza... A ver, quiero ver... Si ven una... Ay, hay una, miren. Ya se empiezan a ver blanco. Vean. O sea, ya se me están empezando a ver como canas. Cuando se vean como rayitos, yo hasta feliz. Mi hermana desde como los 30 tiene ya demasiadas canas. Entonces también se lo pintó. Pero a veces te lo pintas y se siguen viendo las canas. Entonces me compré esta cosa que es para ocultar las canas. ¡Qué horror tener canas a esta edad, amigos! Y me compré el polvo para aclarar el pelo. Pero es con aceite de argan. Porque en serio tengo mucho miedo de que se me caiga el pelo. Ya ven, me compré esta cosa para sellar el color. Y para... No sé, según esto arregla mi pelo después. No lo sé, yo le hice caso a la de Sally. Pero a ver si vamos a desgraciarnos el pelo. Ah, no. Primero vamos a ponernos ropa que no me importe arruinar. Y luego vamos a desgraciarnos el pelo. I just called to say I love you. Pues ok. Tengo miedo porque no me acuerdo cómo se hace esto. Entonces me voy a basar todo en un video que vi en TikTok. Y pues si sale mal, ni modo, ¿verdad? Ay, Dios santísimo. Ok, vamos a ver. Me encanta cómo la última vez que hice esto me prometí a mí misma. Que en cuanto acabara la pandemia iba a ir con un profesional para no volver a hacer tonterías. Pero es que hay algo sobre tener como que la insultidumbre de... O sea, como el misterio de se me irá a caer el pelo o me irá a quedar bien. No tiene precio. Además, ¿saben qué tampoco tiene precio? Bueno, más bien, no tiene dinero mi cartera. Me salió muy mal la analogía que quise hacer. Pero básicamente yo sí quería ir con una profesional. Pero ando un poco corta de dinero en estos días. Y tengo que ahorrar dinero para regresar a clases presenciales. Porque tengo muchas cosas que comprar todavía. Entonces lo traté de como que meter en mi presupuesto lo de ir con una estilista. Y la verdad no me alcanzaba. Entonces, pues por eso estamos aquí. Ok. Vamos a hacer las secciones rápidamente. Fuck. No inventen. Es que vean esto. O sea, el cepillo se rompió totalmente y cayó. Las cerdas cayeron acá. A ver, lo voy a tratar de arreglar. Por favor, arréglate. Amigos, siento que mi pelo está absorbiendo todo el peroxido. O sea, por más que le pongo ese diente seco. Y creo que eso es malo. Creo que eso es muy malo. Además, no sé hacer esto. ¿Por qué me volví a prestar a hacer esto? Por Dios. Amigos, la chava de la que estoy sacando la idea de TikTok se puso 30 minutos esto primero y después se decoloró las raíces. ¿Y qué creen? Me quedó como esto para las raíces. No sé qué voy a hacer. Ya mejor si pedí un rapi porque vean todo lo que me falta. O sea, me faltan todas estas partes de arriba. Y vean lo que queda. O sea, están de acuerdo que no me va a alcanzar. Entonces, no sé qué voy a hacer. Creo que me voy a tener que enjuagar lo que ya me hice y después hacerme las puntas porque si no, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, esperemos que se apure el rapi. Porque si no se apura, no sé qué voy a hacer. Ya llegó el rapi. Por suerte, llegó media hora antes de lo que dijo que iba a llegar porque pensé que me iba a tener que enjuagar el pelo, secármelo. Y ya que llegara esto, pues volverlo a hacer. Pero por suerte llegó justo como 15 minutos después de lo que me iba a dejar el de abajo. Entonces, pues sí, ya se me pasó el tiempo. Pero pues no veo mi pena como que se vaya a caer. Entonces, más bien me voy a apurar. Amigos, terminé. Me logré poner el peróxido en las raíces. Esperamos que no se me caiga el pelo porque en la parte de abajo, pues, tuvo que esperar al rapi. O sea, les digo que el video que vi era como, primero te pintas las puntas y luego, mientras te pintas las raíces y esperas a que las raíces se decoloren, pues, dejas las puntas. Pero pues mis puntas además tuvieron que esperar al rapi. Entonces, si se me cae el pelo, pues ya saben por qué fue. Voy a tener que usar pelucas. Porque la vez pasada que me pinté el pelo dije, bueno, estamos en clases en línea, nadie tiene por qué verme. Pero ahora se me ocurrió hacerlo unas semanas antes de volver a presencial. Sinceramente, nunca me había quedado tan mal la parte de la decoloración. O sea, vean esto. Es un pedazote que no se decoloró bien. Y yo creo que es porque sí me estresé de que, pues, se tardó el rapi en llegar y así que, pues, mi pelo se iba a quemar. Porque vean esto. Y lo peor es que las partes de abajo sí quedaron bien decoloradas. Pero, pues, esto es lo que más se ve. Entonces, sinceramente no sé cómo vaya a quedar. No le tengo tanta fe. Aunque las otras veces que en este canal hemos pintado el pelo. Lo de coloración siempre se ha visto bien mal y luego el tinte ya no se ve tan mal. Pero, pues, vamos a ver. Vamos a pintarlo, ¿ok? Así va. O sea, ya me terminé de poner el tinte. Y la neta, no sé cómo vaya a quedar. Lo veo muy, muy naranjoso y muy claro. Pero, pues, también no sé. Siento que luego cuando te lo enjuagas y te secas el pelo ya no queda como que tan, tan claro. Entonces, todavía tengo esperanzas. Lo que me choca es que, pues, sí quedaron varios pedazos así súper cafés oscuros. Pero, bueno, para haberme lo hecho yo no se podía esperar tanto, ¿no? Me está sangrando la nariz y se me ven los ojos horribles porque me cayó tinte en los ojos. Fue horrible. De por sí ya me siento bien cansada y me veo cansada y tengo que grabar ahorita. Son las 10.11. Entonces, de aquí a que me puedo bañar y secar el cabello y todo, ya va a ser bien tarde. Buenos días. Es un día más. Vean esto. Me quedó muy claro. Me quedó mejor de lo que pensé, pero esto no es lo que yo quería. Entonces, ahorita me voy a pedir del súper un tinte un poquito más oscuro. Porque lo bueno de que quedó así es que ya cualquier tinte va a agarrar bien. Entonces, sí, me voy a poner un color más oscuro y pues a ver qué pasa porque yo al martes tengo que ir a la escuela y yo así no voy. Además, ahorita tengo que grabarles un video y tampoco se los quiero grabar así. Por eso es mejor ir al salón de belleza. O sea, siento que muy arreglada sí lo podría rockear este look. Pero pues en el día a día, que es cuando lo quieres, no me gusta. Ayer, o sea, el tinte de Sally me lastimó muchísimo las vidas respiratorias. Me estuvo sangrando la nariz todo el tiempo que me lo estuve pintando. Y en la noche no podía dormir de que me sangraba la nariz y se me tapaba. Tengo muy sensible la nariz, como sabrán. La tengo rota y yo creo que tengo como rinitis, no sé. Ah, se nos está quedando la pila. Ahorita la pongo a cargar. Pero el otro día, justo por lo de mi nariz, me compré esta cosa que miren. Te la pones así y pones tu carita y sale vapor. Y eso me ha ayudado un buen con todo lo irritada que tengo en la nariz y así. Ay, no sé si vieron todo el desastre de acá. No es que tenga un desastre en mi cuarto ahora sí. Es que en esta mesa es donde va mi cafetera y así lo quité para grabar. Pero ajá, sirve mucho para cuando tienes reseca la nariz y así te duele. Está bien, así que voy a usar esto. Pues ya llegó un rapi a salvar mi vida otra vez. Me pedí este tinte. Siento que, miren, chequen, chequen. O sea, ya con lo que traigo y este que es un poquito más oscuro, ya va a quedar como lo quería. Pedí tres cajas para que no vaya a pasar lo de ayer de que me quede sin tinte. Porque aparte, vean, la cajita está bien chiquita. Pero si sabrá, pues bueno, pues retoque. Y nada, amiguísimos. Me lo voy a volver a pintar y ahorita vemos cómo queda. Espero que no se me caiga el cabello. Voy a volver a comprar. Todavía tengo varios productos de Olaplex. Pero yo creo que voy a comprar el cero que sacaron, que es como todavía más intenso junto con el número 3. El paso número 3 del Olaplex. Porque sí me quedó bien hecho. O sea, porque, por ejemplo, a esta parte todavía le tocó las decoloradas de cuando fui güera. Entonces ahorita ya con esto sí quedó. Híjole. También les quería preguntar. No es que me lo voy a comprar ahorita porque la neta no tengo dinero para comprarlo. Pero si ya por el resto de mi vida me voy a tener que estar pintando el pelo a menos que... Espérame. Los voy a poner tantito ahí. Sí, ya me voy a estar pintando el pelo porque no me quiero dejar las ganas. Desgraciadamente ya no va a ser tan fácil tener mi pelo chino, ¿no? O sea, como que dejarme el pelo chino ya no va a ser tan fácil. Quiero preguntarles, no sé si alguno de ustedes lo tenga, pero... ¿Está bueno el Dyson Airwrap? O sea, es que sé que ese sí de plano no maltrata el cabello. Pero... Ay, se me hace carísimo. Aunque el otro día estaban explicando por qué es tan caro. Y dije, bueno, supongo que sí tiene sentido. Entonces sí, esa es mi duda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Opinan que es algo que realmente vale la pena? ¿O que es demasiado dinero y ya? Porque, o sea, ahorita, por ejemplo, que lo voy a traer pintado y me lo voy a tener que estar secando y planchando y así. Pues voy a usar herramientas que sí maltratan el cabello. Y dicen que la Dyson Airwrap o como se llame, no lo maltratan. Entonces por eso quería que me dijeran qué opinan. Pero bueno, ya me voy a pintar el pelo. No se los voy a grabar porque creo que ya están hartos de verme pintarme el pelo. Pero ahorita nos vemos. Pues ahora sí. Uy, vean, parece que estuve en una película de terror. Ya me puse el tinte. Me asustaba que se estaba viendo morado, pero ya se está empezando a ver rojo. Y ahora se ve rojo muy intenso. Entonces esperamos que ahora sí quede como yo lo quería. Me he visto fabulosa todo el vlog, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo me queda. Y ya después me tengo que arreglar porque... Les tengo que grabar un video que sí estaba planeado, que de hecho iba a grabar ayer y ya no grabé por esto. ¿Qué hubo? Me puse una mascarita porque después de todo este peróxido, mi pobre piel... Miren, estoy un poco preocupada porque lo veo muy rojo. Ah, bueno, en la cámara se ve más naranja. Pero bueno, en la vida real se ve más rojo moradillo. Pero tengo fe a que cuando se seque se vea como lo quiero. Entonces me voy a poner a hacer cosas en lo que se seca un poquito por sí mismo. Y ya después le paso la secadora porque ha sufrido mucho este pelo. Y ahorita les enseño. Ok. Están listos. La neta sí me gustó. No les voy a mentir, sí me gustó. Siento que siempre me lo tengo que peinar para que se vea bien. Eso es un problema. A ver, vamos a ver. Sí lo pueden ver así como... Por atrás. No, no se puede. No lo sé, pero está chido. La verdad sí me gustó el color. Me gustaría un poquito más oscuro. Más tirándole a castaño. Pero por el momento estoy muy feliz. Así que ya que me arreglé voy a aprovechar. Les voy a grabar ya un video más decente para el canal. Así que les dejo por aquí una playlist con más vlogs. Si eso es lo que les gusta. Y por acá les dejo otro video que YouTube crea que es para ustedes. Ya saben que si les gustó el video suscríbanse. Si ya están suscritos, muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Bye.